Tengo el gusto de saludarlos en esta bonita mañana, hoy a mediodía, apreciables jóvenes. Quiero, como decía Aurelio, en primer lugar agradecerle a Dios y luego también a cada uno de ustedes por practicar este bendito deporte. Yo más considero que este deporte nos hace que tengamos más amistad, que podamos ir prácticamente aperturando también, no solo amistad con nuestro equipo, sino también con los otros equipos. De alguna manera cuando entramos al campo a disputar un partido de fútbol, nos podemos saludar con otros e ir conociéndonos. Eso es lo que nos trae el bendito deporte, pero además también la emoción, la alegría que convivimos, compartimos con cada uno de nuestros compañeros. Eso es importante. En esta hora yo quiero felicitar a Aurelio por este campeonato. Felicitar, como él decía, también a cada uno de ustedes, queridos jugadores de cada equipo. Son diez de cada campeonato y son dos campeonatos acá, eso es bien importante y les decimos a cada uno felicitaciones por jugar y por poner en alto el nombre de su comunidad o de su equipo. En esta ocasión yo quiero compartirles dos cosas importantes. Uno es los que vieron el partido el día de ayer, comunicaciones o cremas versus Heredia. De verdad, uno se queda impresionado, impactado con todo este resultado que vimos el día de ayer. Solo déjenme contarles que medio tiempo no lo pude ver, ya iba 1-0, ya el marcador global era 3-0. Yo dije, bueno, ya Heredia ya es campeón, para los que van por Heredia quizás son pocos. Los que van por los rojos dicen, bueno, si va a cremas y Heredia, vamos por Heredia, ni modo. Así es el deporte, ¿verdad? Pero yo me puse a pensar el día de ayer, ya 3-0, los que están en Izabal se van a dejar venir y venir a encontrar a su equipo ya como campeón. Y mire cómo se da vuelta la situación, después de un 3-0 global, empata comunicaciones. Después de esto, yo diría una desconcentración, un error del portero. Este, fue provocado obviamente, ¿verdad? Porque quería tomar la pelota, vino Gonzama el jugador, la link creo yo, y le quitó casi de las manos, pero estaba suelta la pelota. Entonces viene él y tira el manotazo, ¿verdad? Y el árbitro estaba cerca. Y obviamente era falta, ya tenía tarjeta amarilla, más otra, roja. Entonces con esta desconcentración, deja su equipo con 10 jugadores. Y como ya no habían cambios, tenía que asumir el jugador Betancourt, que hizo un gran papel. Yo incluso estaba ahí en el Facebook, publicando de que por poco hace historia. Y alguien me dice, no, hizo historia, sí hizo historia. El hecho de ser el portero, pero hubiera hecho historia si hubiera atajado unos cuantos penales y se hubieran llevado el campeonato, ¿verdad? Pero lo que voy es esto. De verdad es impresionante lo que nos deja el fútbol. ¡Gracias! ¡Gracias!